bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial que tal amigos como están en este vídeo vamos a tratar de cómo descargar vídeos de vimeo en vídeos privados de la forma gratuita y más sencilla me estaba probando extensiones de google algunos descargaban y encontrado una extensión excelente en donde descargas vídeos privados de vimeo lo que vamos a hacer es abrir el google tengo aquí abierto el google nos vamos a ir a los tres puntitos que tenemos aquí configuración vamos a buscar extensiones vamos en estas barras al final abrir chrome web store y aquí vamos a buscar descargar vimeo no a ustedes quizás deba salir primero estoy aquí ustedes pero tienen que buscar esta extensión esto no que dice descargador de vimeo vídeo vimeo yo al final de la descripción te les voy a dejar el link directo para que vayan a esta extensión y le vamos a dar añadir a chrome añadir extensión y automáticamente nos va a añadir esto no ya quien se aplica que en cada vídeo ya sea privado o normal ustedes aparecer esta bandeja que al hacer clic en descargar se va a descargar automáticamente aquí voy a abrir este de un curso que tengo vamos a abrir este lo que es un vídeo un vídeo privado por respeto a la empresa voy a ocultarlo algunas cosas por ejemplo aquí tengo este vídeo privado y lo que vamos a hacer cuando tenemos este instalado o descargado esta aplicación automáticamente nos aparece esta flechita no hacemos clic descargar y pueden inclusive descargarlo en la resolución máxima que está el vídeo no en este caso para hacerlo rápido voy a descargar por ejemplo en 360 guardar esperamos la descarga y listo tenemos descargado aquí vamos a abrirlo y automáticamente se ha descargado piensa esto amigos y espero que les haya servido este vídeo y nos estamos viendo hasta otro próximo vídeo tutorial chao